Balón que viene tomando, peñarón en el fondo, la limpia de salde, jugando a la izquierda para nadie, se va a perder afuera el lateral que va a tomar en el carril derecho, en el puesto del 4, el player Martirena. La lucha continúa, todos juntos defendemos nuestros derechos, afiliate a tu sindicato de rama, sindicato de trabajadores de la industria química, PITCNT. Pelota que viene tomando Sarabia, es el timing justo, cuando estamos, así viene la repetición, pero era fuera del juego en el arranque, usted sabe, ahí está por qué, el tal vez no penal, porque penal era, pero está fuera del juego Carrizo en el arranque de la jugada. Se viene Peñarol, ahora le viene quedando la silvera para Carrizo, la juega para Zepelini, busca el tiro, tiro, gol, gol. El tecladito de Peñarol, el tecladito, el tecladito de Peñarol, gol de Peñarol, Pablo Zepelini, Pablo Zepelini, de do, re, mi, fa, sol, la, si, do y gol de Peñarol. Peñarol, pim, pum, pam, leña para el carbón, en un remate de la fuera del área, no sé si rebotaró, pero qué le importó a Zepelini que le pierda la derecha, con chanfle de borde externo. Le pega la pelota y la banda guardada dentro del área, adentro del arco, defendido por Britos, nada que hacer para el portero de Liverpool. Liverpool, Peñarol, uno, Liverpool, cero, el tecladito de Pablito, pim, pum, pam, leña para el carbón. Fútbol Centenario. Porque es la figura que tiene el elenco de Mirazol en lo que va ese mes, porque ha tomado la responsabilidad de figura, de jugador responsable, del que sabe jugar a la pelota. Para esto lo puso recién Mauricio Herrera, porque sabe que es distinto, porque sabe que puede marcar la diferencia. Tremendo remate derecha de Pablo Zepelini, como el otro día que ya había marcado por Copa Libertadores para el equipo Mirazol. El salvador que tiene el equipo de Mirazol es Pablo Zepelini. La gran figura que tiene el conjunto de Mirazol pone en ventaja al conjunto de Mirazol y es tranquilidad para el equipo de Mauricio Herrera. En una jugada que Peñarol asciende de manera dinámica de derecha al centro, Carrizo la recibe en la media luna y abre a la derecha para Zepelini. Con el equipo visitante yéndose del centro a la derecha de su defensa, Zepelini engancha hacia el medio. Y cuando busca el tiro al segundo palo, hay un rebote en la defensa de Liverpool que coloca hasta ahora la figura del partido del arquero Sebastián Brito. Se le mete en el primer palo, obviamente que ninguna responsabilidad tiene. Tras el tiro desviado se pone 1 a 0 Peñarol y hasta ahora es mucho más equipo de lo que era en el primer tiempo. La saca Peñarol del fondo, venía y corre un hombre sentido de ir por el área chica. Ataca el conjunto de la cuchilla, se mete al área pere. La jugó a la izquierda, no para, Liverpool viene al centro, para golpe y se le escapa. Está Medina, tiró... ¡Gol! 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 Un centro que quedó corto así, porque Volpi no pudo hacer nada y en el rebote estaba Medina, que llenó las patas de pierna derecha y a los 26 minutos empata el partido. ¡Alan Medina bombazo! En el arco de la Cataldi, Peñarol 1, Liverpool 1, pim, pum, pam, leña para el carbón. ¡Fútbol Centenario! ¡Gol! Liverpool pone el 1 a 1 con un gran gol. Cuando venía aparejando el partido solo a base de centros hay un error muy grande del arquero de Peñarol, de Neto Volpi, que le queda Alan Medina de fines cruzados, muy fuerte al ángulo. Liverpool pone el 1 a 1. El problema enorme que tiene Peñarol con los arqueros, porque en el partido pasado, la cana de campeón del siglo, ante el partido abandonado, un fallo muy similar de Kevin Dawson. Y lo que no le podía pasar al equipo de Mauricio Herrera era esto, era dejarse estar. Y le pasó, porque se dejó estar en una llegada que de Liverpool falla al arquero Mirasol y aprovechó Alan Medina con un gran remate para poner la igualdad, tal vez sin medicina, porque era más Peñarol, pero falló el equipo Mirasol, que sigue teniendo un gran problema en la parte de los arqueros. Así que acá tenemos más de 20 minutos donde pueden ser muy emocionantes. Saca Volpi del fondo, se termina la última vuelta del reloj. La viene cabeceando en el fondo Pereira, la busca Bonifaci, la para allí por la punta izquierda, Guala para Carrizo, la tiene que jugar, va a girar Carrizo con la pelota, el pressing de Fabricio Díaz, la viene tomando Guala, si la cruza a la derecha y tres hombres son los de Peñarol, la queda Zeppellini, la llevada a Silveira, último, último minuto, centro al área, la baja a Ventancor, la busca el Canario, está la Quintana, tiróol, gol, 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 de Peñarol, gol, gol, de Peñarol, gol, en la hora, en la hora, el Nacho, la Quintana, en la hora, en la hora, en la hora, en la hora, el Nacho, la Quintana, el Nacho, 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 la Quintana, el Nacho, la Quintana, Peñarol 2, Liverpool 1, Peñarol se venía con todo, se los dije, un centro al área, en el segundo palo, la cabecearon, quedó bollando dos pelotas en el área, un gol, el Nacho, la Quintana, llenó la pata, llenó la pata del minuto, cincuenta con cincuenta, marca el segundo tanto y le da la victoria, Peñarol, explota el campeón del siglo, Peñarol 2, Liverpool 1, pum, pum, pan, el Nacho, la Quintana, leña pa' carbón. ¡Fútbol Centenario! Y sobre el final, se ha hecho justicia, quien es el campeón del siglo, Peñarol fue más a lo largo de todo el encuentro, prácticamente en la última jugada del partido, centro pasado para que llegara Rubén Ventacur, que en el segundo palo pareciera con un remate bárbaro, Nacho, la Quintana, el jugador que había fallado el otro día en Copa de Libertadores, se llenó el pie con toda la fuerza, la mandó al fondo de la red, Peñarol, en la última jugada del encuentro, se pone en ventaja, y se va a llevar una victoria tremenda aquí del campeón del siglo. Un gran gol de Peñarol, un premio a la constancia del equipo carbonero, un centro del segundo palo de la Silveira, que baja muy bien Ventancur, va a luchar el Canario Álvarez, arriba con un jugador que queda sentido, ojo, me parece que hay una tarjeta en Liverpool, y cuando queda bollando la pelota en el área, es el Fabricio Díaz, cuando queda bollando la pelota en el área, la Quintana se llena, el pie derecho se llena el empeine de balón, y la pone contra el primer palo imposible, para una de las grandes figuras del partido como es el arquero Sebastián Britos, todo parece indicar que Peñarol escala la tabla de posiciones.